¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Reyes del Mundo Estamos en el noveno episodio de esta serie, estamos en el año 2027 Y estamos aquí hoy porque habéis votado, habéis decidido que sigamos con la serie, básicamente, ¿no? Os propuso una meta de 100 likes para seguir un episodio más, o bueno, un episodio más, no Seguir hasta el siguiente mundial, y es lo que vamos a hacer Así que como mínimo ya tendremos garantizados el episodio 9, 10, 11 y el 12 donde tendremos el mundial de 2030 Si no me equivoco Mundial de 2030 Mundial de 2030, eh, mundial donde ya tendremos que hacer cositas, eh, tendremos que hacer cositas ya en ese mundial Porque venimos de jugar ya los dos primeros, venimos de un... de caer eliminados en el primero Evidentemente también en el segundo, pero en el segundo caímos en octavos de final Eh, bueno, vamos a ver qué dedo nos para esta temporada, ¿no? Tenemos aquí al Wanzhou Que bueno, pues seguimos teniendo ya una base de chinos prácticamente completa, ¿no? Ahora mismo quitando a Taliska, que lleva ya varias temporadas en venta Y a Brandon Williams en el lateral izquierdo El resto son todos chinos, ¿vale? En nuestro once del Wanzhou y chinos de primer nivel y con los que estamos ganando todos los títulos posibles, ¿no? Después con la selección, pues bueno, no hay mucho cambio respecto a lo que vimos al final del episodio anterior, ¿no? Shen ya podría ponerlo como titular, pero bueno, Shen... A ver, va a acabar siendo titular, pero es que no quiero poner en este momento dos media puntas como interiores Lee, como es MC, es medio centro, está ahí y ahí se va a quedar, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de tiempo que Shen entre como titular Ye también, el central, va a entrar como titular, también es cuestión de tiempo Lu en el lateral izquierdo también Y así a priori, creo que son los tres jugadores que a corto plazo, incluso antes de que acabe esta temporada Van a acabar siendo titulares en la selección ¿Con la selección que tenemos? Pues poca cosa, ¿no? Poca cosa porque creo que todavía en esta temporada todavía no hay... Bueno, tenemos el parado de marzo aquí, Paraguay y Australia Pero en esta temporada todavía no tenemos que jugar a la fase de clasificación del mundial Para eso queda todavía No sé si es un año antes del mundial, creo, ¿no? No sé si es un año o dos años antes del mundial cuando se fue a esa fase de clasificación Así que todavía queda mucho para eso Sin más, tenemos una temporada más por delante Una temporada más en la que, bueno, pues seguirán progresando nuestros jóvenes jugadores y poco más Volvemos en ese parado de marzo, Paraguay y Australia, ¿eh? Dos partidos que hay que ganar Hay que ganar, sí o sí Parón de marzo, vamos a los partidos contra Paraguay y Australia, si no me equivoco, ¿verdad? Australia, sí, efectivamente Paraguay y Australia son las selecciones a las que nos enfrentaremos en este parado ¿Ha habido cambios en la selección? Sí, ha habido uno, bueno, ha sido un cambio por lesión De Wang, que queda afuera Nuestro delantero, no sé qué pasa Se perdió un mundial, se vuelve a lesionar ahora dos meses No sé qué le pasa con las lesiones a este jugador, la verdad Shen, que no estaba ni siquiera en la convocatoria Entra y es titular porque tiene más media que... Después, al margen de eso, dos jugadores que estaba comentando hace un momento Que iban a ser titulares durante la temporada Ya lo son, como es Shen en el centro del campo y Ye en el centro de la defensa Faltaría solo el cambio de Lu con Tian Y poco más Esos dos cambios de jugadores que ya pasan a ser titulares Shen en punto de ataque por la lesión de Wang Y con esto nos enfrentamos a Paraguay en el primer partido Y a Australia después Paraguay-China Ganamos a la selección paraguaya con gol de Ao Gao Bueno, solitario gol Quizá podríamos haber conseguido algo más Un resultado un poco más abultado Pero bueno, es una victoria Es una victoria que al fin y al cabo es lo que cuenta Chisoo Este jugador lo he subido para venderlo Única y exclusivamente para venderlo Vale Pues eso Jugador que no es importante Partido contra Australia Tampoco es importante este partido Porque deberíamos ganarlo con solvencia Es un partido de locales Contra la selección australiana Vemos el nivel que tenía nuestra plantilla Los dos extremos están ya en 91 Shen en la portería tiene 95 Estamos ahora mismo en un nivel bastante top Estamos en un nivel bastante top Y tenemos que seguir progresando Tenemos que seguir progresando Pero estábamos para esto Estábamos para esto Para coger y golear en Australia Pero estábamos para esto Ha marcado Ye Ha marcado Shen Ha marcado un doblete Shen Y ha marcado otro gol más A O'Gao Que vence el banquillo Oye pues aparece ahí como revulsivo Marca en el primer partido contra Paraguay Marca ahora contra Australia Ojo a O'Gao Que aunque no sea titular Es un jugador importante en esta selección Esto nos deja el parón de marzo El siguiente Entiendo que es el de septiembre Pero bueno ya sabéis que hay veces que Debería haber parón y no hay En principio será el de septiembre Que no Pues el de octubre Y si no pues el de noviembre Ya para el final Pero bueno Confío en que septiembre tendremos partidos Y lo veremos Estamos en el parón de septiembre Han pasado ya 6 meses Y vamos a ver que tenemos Bueno lo primero Dos partidos Uno contra la selección India Y otro contra Ecuador Los dos como locales Vale así que dos partidos Que a priori deberíamos ganar Bien La verdad Vamos a ver La selección Selección donde Ha habido cambios Porque Lu ya ha entrado En el lateral izquierdo He cambiado a Fan por Ye De hecho Los he cambiado Porque ha subido Más de media Tengo a los dos entrenando Vale pero como Fan Tiene más potencial Está subiendo más rápido Y por eso Fan ahora Con 76 de media Es el central Que acompaña a Deng En el centro de la defensa Lu en el lateral izquierdo Y el resto Es lo que ya teníamos Con Wang Que ha vuelto De la lesión Ojo al 11 Porque ya estamos cerca De tener un 11 Con todos Mínimo 80 Vale porque Lu ya en 75 Fan en 76 Y Shen en 79 Tienen buen potencial Así que los tres Deberían seguir progresando bien Y deberían llegar a 80 Pues en algún momento En cuanto a los suplentes Creo que no hay ningún cambio En la convocatoria Si bueno He dejado fuera a Tian Porque Bai Que es otro jugador Que creo que lo sacamos De nuestra cantera Pero que no tenía Buen potencial Decidí venderlo Y ha llegado a 75 de media Y como es más joven que Tian Tian está estancadísimo En 75 Y eso pues He dicho Pues mira Meto a Bai en la selección Y listo Y ahí está Bai En ese lateral izquierdo El resto Son jugadores Que todos conocemos Ya a estas alturas Y sin más Tenemos estos dos partidos India y Ecuador En principio Deberían ser dos victorias Y no van a ser dos victorias Estos resultados Este resultado ¿Qué significa? No, en serio Que alguien me diga ¿Qué significa este resultado? Porque yo no lo entiendo Que también os digo ¿Cuántos Greual Hay en la selección India? Veo tres en el banquillo Y cinco en el once Ocho No sé si habrá alguno más incluso Este empate a cero Contra la India No sé si es porque es un amistoso No sé muy bien por qué Si alguien me puede explicar Por qué se da este resultado Por favor Que lo haga En serio Por favor Que lo haga Porque no lo entiendo Que lo haga Porque es que no lo entiendo En fin Ecuador El equipo está un poco cansado Es una realidad Vamos a dar una oportunidad A los suplentes Mira Me habría gustado hacer Pleno de victorias este año Pero ya que hemos empatado Contra la India La verdad es que Mira Si no ganamos ahora Ecuador Ganamos a Ecuador 3 a 2 Con los suplentes Ganamos a Ecuador 3 a 2 Con los suplentes Con Don Con Zeng Y con Aogao Jugador importante Ya lo comenté Bueno ganamos a Ecuador Es una victoria Con los suplentes Y lo de la India No hay que lo entienda La verdad La India no sepa Que se ha dado ese resultado Pero Es lo que tenemos Volvemos en octubre Ya en octubre Tenemos partidos Contra Irlanda del Norte Y contra Italia El de Italia Va a ser un buen partido Para comprobar el nivel Que tenemos El de Irlanda del Norte Pues un partido A priori sencillo Que se tiene que ganar Si o si De hecho estoy pensando En sacar a los suplentes Y que los titulares Vayan contra Italia Estoy pensando en eso Y no me parece Ni tan mala idea ¿Por qué me he parado con esto? Pues la verdad Es que no lo sé Pero es que me voy a poder llegar El mensaje Voy a fichar a los que tengan Muy potencial Y Y me he quedado sin sitio Vale Muy bien Bueno Vamos a dejar este De 15 años fuera Uf Este de 15 años Si que bueno 15 años 15 años Pero tío Alguno que sea lamentable Si no lo puedo poner a la venta Tío Estoy poniendo a la venta De hecho A muchos jugadores De estos que estoy sacando Pero ahora mismo No me voy a poner A perder el tiempo Hemos hecho hueco para dos Hueco para dos Y listo Vale muy bien Lo he dicho Vamos a ver este partido Contra Irlanda del Norte No ha habido cambios A la convocatoria No ha habido nada Es que de un mes a otro Realmente No va a haber cambios Y vamos contra Irlanda del Norte Con los suplentes Vamos a ver si los suplentes Ganan tío Irlanda del Norte Vienen de ganar a Ecuador Oye Vienen de ganar a Ecuador Y ganan a Irlanda del Norte Y yo que me alegro Vale Buen resultado Y los titulares Van a llegar al 100% De forma física Para enfrentar Bueno al 100% De forma física no O a Mizao Parece que han tenido minutos Y Mao creo que también Bueno no sé en que condiciones Van a llegar Pero Pero van a llegar La cosa es que van a llegar Este Vale Este es un nuevo canterano Que hemos socado Bueno Van a llegar en condiciones Óptimas O en buenas condiciones Para enfrentar A la selección italiana Vamos A por ello Vamos a por ello Wang que es el único Que está cansado El resto está bastante bien Y a por ello Italia-China Ojo porque Comprobamos el nivel aquí Un año después del mundial Y perdemos Perdemos contra Italia Italia si no recuerdo mal Llegó a A la final Llegó a la final Italia Ganó el mundial Italia No recuerdo No recuerdo Hace tiempo que grabé Ese último El episodio anterior A este Bueno no sé si Italia Ganó el mundial Pero creo que como mínimo A semifinales llegó Eso seguro Bueno pues Perdemos contra Italia 2 a 1 Derrota por la mínima Pero bueno estamos Estamos ahí Estamos trabajando en ello Y lo siguiente Será el palón de noviembre Llega el palón de noviembre Y a ver Me he metido desde aquí Para enseñaros que se ha lesionado Liu Xin Le quedan 2 días de lesión ¿Llega el partido? Sí ¿Por qué no me deja convocarlo? Preguntarle Preguntarle De verdad A mí no me preguntéis Es que 2 días de lesión Le quedan Sí que es verdad Que de forma Lo vamos a ver aquí No está en condiciones Pero para el segundo partido Sí llegaba En fin bueno El único cambio De la convocatoria Es ese que acabáis de ver Vamos a ver Estos mensajes por aquí Bueno No me interesan Negociar estos mensajes Y ya está Se acaba la temporada Es el último palón De la temporada Son dos partidos Contra Austria No sé si Este visitante No sé si es siguiente local O de visitante también Va a salir de la moto Vale Pues mira Vamos a ir con los suplentes Porque los titulares Andan cansados Y los titulares Juegan en el segundo Estamos dando bastante Más oportunidades A los suplentes de la selección Cosa que antes nacía Pero es que los suplentes De la selección Están respondiendo con victorias Ganamos a Austria 1-2 Con gol de Wengoto De Mao Que Mao del suplente Tiene poco Pero Ha salido desde el banquillo Ya marcado Y vamos a ese segundo partido No sé si de locales Vamos a ver ahora Bueno por cierto Sumamos 85 puntos Nos hemos dejado puntos En este final de temporada Una pena Pero Pero así es Nos hemos dejado puntos En este final de temporada Lesionado 6 semanas Que hay Weng Ah pues muy bien La temporada Está muy bien esta lesión Creo que ahora He partido con el Wanzhou Diría que sí Sí 30-88 Sí Pues solo he tenido un empate Solo he tenido un empate Que ha sido un empate Además con los titulares Contra Jenshu Suning Al que le he sacado 30 puntos en liga Pero contra el que han pasado Curiosamente Y este partido contra Austria Vuelve a ser fuera Vale Pues Pues hemos ganado antes Uno de los golos suplentes Entiendo que ahora Los titulares Despedirán el año Con otra victoria Y efectivamente Despedimos el año Con otra victoria 0-1 Ganamos Los dos partidos En este doble enfrentamiento Que hemos traído contra Austria Y con esto Se acabó la temporada Sí Se acabó la temporada Con el Wanzhou también Bueno Hemos vuelto a ganar todo La verdad No No hay más Y vamos a llegar Hasta el último día del año Para ver cómo queda De media el once Y todo eso Que siempre es interesante De verlo Así que nada Vamos a Vamos al final Acabó la temporada más Y vamos a ver El resumen final Con el Wanzhou De nuevo Hemos repetido Liga y Champions Asiática 96 goles a favor 3 en contra en esta liga Con un empate Contra Jansu Suning Fue un empate No sé si Después de un parón De selecciones O fue después De tener partidos De la Champions No sé en qué momento Fue exactamente Pero Fue un empate Que bueno Pues no sé Me sorprendió un poco La verdad No sé si Lo voy a encontrar desde aquí Tampoco voy a estar aquí Buscando mucho Agosto No sé si Agosto Septiembre quizá Creo que fue ya Estábamos ya con los parones Internacionales Vamos a ver Rápidamente Rápidamente A ver si lo encuentro Ahí lo tenemos Contra Jansu Suning El 24 de octubre Bueno pues ahí está Ese empate El único empate De la temporada Hemos ganado El partido ese Que teníamos Dentro del parón Que sabéis que lo va a hacer El segundo entrenador Y después A la Copa Asiática La Champions La Champions Asiática Pues hemos vuelto a ganar En fase de grupos 18 de 18 Con 22 goles a favor Y 0 en contra No hemos encajado gol Y ya veis ahí las goleadas ¿No? Es que 22 goles En 6 partidos Sale a una media De De 3 3 y pico 3 largo 3 largo Bueno 4-4-2-4-4-4-4 Es que hemos metido 4 goles en todos los partidos Pero son 1 Increíble ¿No? El rendimiento En esta Champions En cuartos de final Eliminamos al Casima Adlers Por un global De 1-6 En semifinales Eliminamos al Kawasaki Frontales Con un global De 5-1 Y en la final Ganamos al Ali En un global De 1-3 Con empate en la vuelta Pero bueno 1-3 Sigue siendo Una victoria cómoda Eso en cuanto Al Wanzu El equipo Pues es este que veis aquí Este es el once titular Taliska que lleva Tres temporadas Creo en venta Y todavía no lo ha conseguido vender Y bueno Pues poco más Que comentar ¿No? Estos son los suplentes Y en cuanto al Wanzu Pues ahí lo podríamos dejar Podemos echar un ojo Si eso Las estadísticas Que creo que no lo hice La última vez Las estadísticas Ha sido más destacadas Vamos a marcar 35 goles Esta temporada 24 en Liga 8 en Champions De hecho 24 goles de tira En 22 partidos Ha acabado como Pichichi de la Liga Y Jugando 22 partidos Y no 30 Increíble Los números De Mao Sen también Muy buena temporada Taliska Que siempre aporta Muchísimo gol Y por ahí Pues más cositas No E El G Yuling E El delantero Suplente ha marcado 11 goles Que no está nada mal Y el delantero titular Y el delantero titular Juan ha marcado Solo 4 goles Muy poquitos goles Para Juan Muy 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 Poquitos goles Para Juan Bueno En cuanto a asistencias Por aquí vemos Con 10 Mao Mao grandísima temporada Máximo goleador Máximo asistente del equipo 45 Sumando goles Y asistencias 9 para Sen Zao con 7 Taliska otra 6 Sen 6 Brandon Williams 8 a 5 Bueno por aquí un poco Los números de la temporada Porterías a 0 Los que más con 30 Taliska Y nuestro portero Sen Sen Eso es lo que tenemos En cuanto al Wanzhou Vamos a irnos a la selección Donde Como siempre Se me ha olvidado Calcular la valoración media Ahora si Veamos la selección Con Sen En portería Con Wan Fan Den Y Lu En defensa Ha habido cambios Esta temporada Con la entrada de Fan La llegada también De Lu En la entrada de izquierdo En el centro del campo Tenemos a Zao A Sen Y a Chen Que es el nuevo Entrado Con 80 de media ya Y arriba Seguimos manteniendo El teniente De Sen Wan Y Mao En cuanto a los suplentes Tenemos a Su En la portería Xiao Ye Zuzhen Ye Y Bai En defensa Bai que bueno Que ha entrado por Tian Que está estancadísimo En el medio Tenemos a Dong Tenemos a Zeng Y tenemos a Liao Y arriba tenemos a Gao Aogao Tenemos a E Y tenemos a Kai Wen Esto es lo que nos deja La selección china Que valoración media Tiene nuestro once titular Ahora mismo Pues quizá os sorprenda Pero es que ahora mismo Tenemos una valoración media De 85 con 2 La de nuestro once titular Es de 85 con 2 Es una locura La verdad Y la de La selección total Es de 81 con 6 La verdad es que estamos Estamos ahí Estamos ahí Vale De hecho vamos a buscarnos aquí Para verlo En ataque tenemos 87 Tenemos 82 en el centro del campo Y 80 en defensa Veis que somos ya una selección De 5 estrellas Somos a estas alturas ya De De la serie Una selección de 5 estrellas Con un muy buen ataque Un buen centro del campo Y una defensa que todavía Hay que terminar de pulirla Pero tiene buena pinta Y estamos Si vais comparando un poco Estamos a un nivel alto Vamos comparando con las mejores selecciones Y oye Estamos ahí Mirad con Bélgica Mirad con Bélgica Porque estamos ahí Estamos ahí Que Brasil Brasil tiene cosas Brasil tiene cosas Pero con Bélgica por ejemplo Que es una de las grandes selecciones Estamos ahí Vamos Vamos cogiendo ya Un nivel bastante alto Y Todavía quedan Temporadas Todavía quedan Pues dos temporadas completas Y media Antes de llegar al próximo mundial Mundial de 2030 Y nuestro equipo Seguirá progresando Seguirá sacando jóvenes jugadores Fan y Lu Seguirán subiendo de media Llegarán como mínimo a 80 Espero que ya para la próxima temporada Estén ahí Y poco más Vamos progresando Poco a poco Seguimos haciendo progresar En nuestra selección china Ya estamos Con 5 estrellas Que igual llevamos ya tiempo así Pero no lo sé Yo lo acabo de ver ahora Y poco más que comentar Espero que os haya gustado mucho Este Nuevo episodio Este año 2027 Y dentro de una semana Seguiremos con más El año 2028 2029 Y 2030 Donde tendremos ese tercer Y último mundial Tercer y último mundial Porque claro Ya hablamos del episodio 12 Hablamos de que el siguiente sería Episodio 16 No hay episodio 16 Así que Yo le dije al comienzo Que iban a ser 4 mundiales No son 4 mundiales Son 3 mundiales El siguiente es el último El siguiente es el último mundial Eso hay que tenerlo en cuenta Y veremos que Que termina ocurriendo Pero Creo que podemos Es que no lo tengo claro Tío Es que no lo tengo claro Tío Hay otro mundial más Es que no sé si hay otro mundial más No sé si hay otro mundial más Creo que no hay otro mundial más Creo que el siguiente es el último No lo sé Dejadme en comentarios Si alguien lo sabe Que me lo deje en comentarios Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós Adiós